¿Os acordáis del anciano que mató a una persona de treinta y pico años cuando le sorprendió en su casa? No se sabe si iba a robar o bueno. Caso es que este anciano, 78 años tenía este hombre y le metieron en la cárcel de manera preventiva y resulta que había una vista para ver si le dejaban en libertad hasta que saliera al juicio y el juez ha decidido que no, que se queda en la cárcel hasta que se celebre el juicio. El asunto todavía está bajo investigación, siguen investigando, siguen viendo a ver por qué le disparó, en qué posición estaba y bueno, para determinar exactamente lo que ocurrió. Y parece ser que esto pues va a tardar bastante. Entonces, ¿es legítimo tener a un hombre de 78 años en la cárcel por esto? Pues mira, no lo sé. Imaginaros que esta investigación, vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, en el juicio que de hecho todavía no se sabe si voy a tener yo contra los bolivarianos de Galapagar contra la ministra Cajera y su expareja, el que siempre iba a vivir en Vallecas, pues todavía no se sabe si hay juicio, porque todavía está bajo investigación y ya llevan investigando desde el 12 de julio del 2020. Entonces, imaginaros que a mí me hubieran metido en la cárcel. Además, la investigación va de los gritos de Viva España, de los gritos de Viva el Rey, del paseo que hacíamos ahí supuestamente violando un perímetro de seguridad y del vídeo que grabé yo desde el exterior. No sé, no sé cuán profunda será esa investigación y si van a tener que llamar a agentes del FBI de Estados Unidos o a lo mejor a James Bond del Servicio Secreto Británico. Pero bueno, no sé qué habrá que investigar ahí. Ya han visto todos los vídeos de mi teléfono que tenía. Bueno, algo absurdo. Yo creo que si se lo mío está tardando más de un año, no me imagino, aunque me imagino que se darán un poco más deprisa, no me imagino lo que tardarán en investigar lo del hombre este. Pero tener a un hombre así en la cárcel, un tío de 78 años, no lo sé. Si fuera un narcotraficante o un político corrupto que hubiera robado cientos de miles de euros, que tuviera riesgo de fuga o que fuera a destruir pruebas, pues a lo mejor sí tendría cierto sentido tenerle en la cárcel. Pero este tío, este hombre de 78 años, destruir pruebas ya no puede destruir nada porque la policía lleva semanas en su casa. ¿Riesgo de fuga? No sé, a lo mejor es un millonario y tiene unos medios increíbles para fugarse, pero no lo sé. No lo sé. Luego están estos de Antena 3 que dicen que a lo mejor permanece en la cárcel porque no ha mostrado signos de arrepentimiento. Bueno, sin comentarios. Los del proceso, eso sí que tienen riesgo de fuga. De hecho, la mitad se han fugado. Bueno, la mitad, el Puigdemont, la otra del pelo así, la perroflauta esa y otros cuantos más. señal de arrepentimiento. ¿Qué señal de arrepentimiento dieron los golpistas? Todo lo contrario. Dijeron que lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. Entonces, y a eso les indultan. Y a este hombre le meten en la cárcel. De forma preventiva. Riesgo de fuga. Destrucción de pruebas. No lo sé. A mí me parece que hay aquí una doble vara de medir un poquito extraña. Los ocupas metiéndose en las casas. La policía diciéndole a los dueños de las casas que no pueden hacer nada, que la ley les ampara. Este tío protegiendo su vivienda. Yo no estoy de acuerdo en que se mate una persona por entrar en tu casa. Pero a lo mejor pegarle un tiro en un pie, sí lo habría hecho yo. Oye, hay que estar ahí también en la situación para verlo y juzgar desde el sofá de tu casa. La cosa es fácil, pero que este tío está en la cárcel. Tiene 78 años. No tiene ningún riesgo de fuga. Destrucción de pruebas. No puede destruir nada porque la policía ya lo tiene todo. Entonces... Y los muchachos indultados. Esos tampoco pueden destruir pruebas. Pero riesgo de fuga, todo. Y además, su fuga se la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Así que... No sé. Un poquito de coherencia, quizás. Es un debate muy largo, pero... Ese tío tiene 78 años. Y en lugar de estar en su casa esperando a que salga al juicio, está en la cárcel. ¿Le van a indultar a este cuando le condenen? Bueno.